Esta casa es una casa muy bonita, tres cuartos, dos baños, dos garajes, se puede dar amoblado sin amoblar, tiene 50.000 pies cuadrados de lote, 1.20 de acre, es una casa no muy nueva desde 2006, es una casa con su propio, que está cerca a los centros comerciales, cerca al aeropuerto, es una casa finca en la ciudad, con todas las comodidades, puede tener caballos, puede tener vacas, muy bonita la casa, tiene un piso de cerámica espectacularmente bonito, muy nueva, tres cuartos, dos baños, dos garajes, esta casa aplica para un préstamo de FHA. Llame a Sergio Jaramillo, si necesita esta casa, nosotros la llevamos a conseguir el préstamo, le ayudamos a, si quiere un préstamo privado, le llevamos con un préstamo privado, un préstamo FHA, o quiere comprar la casa, podemos conseguir la más barata casa, como usted quiera comprar esta casa, esta casa finca se compra muy barata, puede tener caballos, puede ser una pesebrera con caballos, callinas, vacas, sembrar árboles frutales, una casa finca en la ciudad, usted vive como rey aquí, pagando muy poquito, porque la cuota es una cuota fija durante 30 años, es un morgue fijo durante 30 años, Sergio Jaramillo, 39, 440, 4104, lo único que necesitan para comprar casa un hispano es tener ganas, es lo que, yo voy a hacer un curso de cómo darle ganas a los hispanos para que compren la casa y dejan ese espíritu de pobreza que traen de los países de nosotros, que no pueden comprar casa, comprar casa es muy fácil en Estados Unidos, yo creo que el país más fácil para comprarse en Estados Unidos, los requisitos son mínimos, lo mínimo que tiene que hacer usted, tener 6.30 de crédito, si tiene más bajito, en 4 o 5 meses lo sube, no hay problema, no gaste y amarrese y haga lo que sea, o hagan te hable, lo que sea, hasta que baje las tarjetas, pague las deudas o arregle todas las deudas y listo, arreglar el crédito es muy fácil, simplemente tener voluntad es más fácil, arreglar el crédito que la gente tenga ganas de comprar una casa porque todo el mismo es espíritu de pobre, ay yo no puedo comprar la casa, yo soy pobre y sacar toda la vida pobre y tener una casa no es riqueza, es que cuando usted compra una casa no se volvió millonario, pero la ventaja es que tiene un préstamo a 30 años y es un préstamo del gobierno que no lo va a acosar, que no lo va a ahorcar, en cambio una renta usted se pasa dos meses sin pagar y lo echan para la calle, así de sencillo, el gobierno no lo echan para la calle, si usted tiene un problema, alguna cosa, el gobierno le espera y le ayuda a él, bueno, si no está convencido de que comprar una casa es la mejor solución, llámeme a mí y conversamos, yo le explico por qué comprar una casa, a la persona que no tenga casa, el primer comprador es lo mejor que hay, lo más fácil que hay, el mejor negocio que usted hace una vida es comprar una casa en Estados Unidos, hoy, hoy, yo no sé hace 50 años que pasó ni dentro de 50 años que va a pasar, pero en este momento el mejor negocio que hace un hispano en Estados Unidos es comprar una casa, ahora el crédito no sirve para comprar casa, no sirve para nada más, que para carro, a todo el mundo le prestan para carro, o sea, indocumentado, no documentado, venga de Marte, de la Luna, a todo el mundo le prestan para carro, o sea, que me digan que el crédito sirve para comprar carro, es un mentiroso, porque a todo el mundo le prestan para carro, no importa lo que usted, usted tenga mal crédito o buen crédito, a todo el mundo le prestan para carro, en cambio, para casa no, o sea, el crédito sí sirve para casa, si usted no tiene buen crédito, el gobierno no le presta, llámeme, yo le ayudo a conseguir su casa, si usted tiene voluntad y usted, y usted se ayuda a usted mismo y hace los pasos que yo le digo, usted puede conseguir su casa, teniendo mal, en las peores condiciones, en 5 o 6 meses puede conseguir su casa propia con un préstamo en bar, Sergio Jaramillo, muchas gracias.